Tenemos una colectiva de autoras federal y entonces estamos organizando un primer encuentro patagónico de autoras. Cuando hablamos de autoras nos referimos a dramaturgas, a autoras coreógrafas, a autoras de música y de medios audiovisuales. Todo eso incluiría el grupo de autoras. Poder encontrarnos, unirnos, como para en diciembre poder hacer un encuentro federal patagónico. Donde poder hacer conversatorios, leer nuestros textos y compartir nuestras experiencias. Así que la convocatoria está abierta a todas aquellas mujeres que se consideren autoras. No importa la cantidad de textos o de producciones que hayan realizado, simplemente que se consideren autoras. Tampoco hay diferencia en relación a las edades. Queremos estar todas, todas incluidas. Me pueden enviar a mi mail, que es a milcarcorina.gmail.com.ar Yo vivo en Tierra del Fuego, en Río Grande, y también soy parte de la Sala Tierra de Teatro. Entonces por ahí me pueden contactar también a partir de la página de Tierra de Teatro, que por ahí es más fácil que acordarse el mail, por eso lo paso como dato. Y a partir de ahí poder tener el nexo y poder encontrarnos y llevar a cabo algo en el que estemos todos de acuerdo. Sí.